¿Qué rollo gente? Como pueden ver en el título y la miniatura de este video, el día de hoy traemos nueva protagonista aquí en el canal. Esta es una pistola Hudson Jet 2, tiene dos reservorios de aire de la nueva versión. Y también el día de hoy vamos a estar haciendo hincapié en esta mira de visión nocturna que la verdad es una chulada. Esta mira, más allá de poder hacer tiros de noche, podemos grabar los tiros de noche y aparte podemos grabar los tiros de día también. Trae una retícula Mildot y trae muchísimos ajustes aquí. Esta mira es electrónica, trae para meterle una SD y para cargarla. Es como traer un celular montado aquí con el que puedes grabar tus disparos. A lo largo del video van a estar viendo varias tomas que he estado haciendo en un control de plaga de ratones, de ratas y también algún control de plaga de palomas en un rancho que me invitaron. La verdad, el día de hoy estamos aquí en el campo, vine a probarla de día y se está desempeñando muy muy bien la pistola. Más adelante van a ver más videos relacionados a este nuevo integrante del canal. Y pues bueno, voy a hablarles un poco más acerca de esta mira que es la de mi estilo. Y bien, voy a pasarles a hablar acerca de esta buena pistola. El día de hoy nos encontramos aquí en el campo, estamos en el campo abierto. Estamos muy alejados de cualquier persona o animal que se encuentre en peligro. Y voy a pasar a hablarles acerca de esta hermosa pistola y de la mira telescópica M5 Visión Nocturna. Esta es una pistola, que es la famosa Hudson Jet 2. Tiene dos reservorios de aire, nos da muy buena cantidad de disparos. Van a estar viendo la más adelante aquí en el canal. Trae ajuste de cachetera y trae un gatillo muy muy sensible. Trae acción de side lever y trae un cargador me parece de 7 tiros muy similar a lo que viene siendo el AZTK LV Raptor, el famoso PR900. Y la anfitriona del día de hoy, la mira M5. Esta mira, más allá de ser una mira para poder disparar de día, también podemos disparar de noche. Trae visión nocturna acompañada de una lámpara que no la ve el animal, no la vemos ni nosotros. Es un simple punto rojo que hace que se aclare demasiado la imagen. Trae aquí su enfoque delantero, que viene siendo como la rueda de paralaje que trae en las miras telescópicas grandes. Trae un riel Picatinny de este lado y un riel Picatinny del otro lado. Se monta esta mira también con un riel 20 milímetros Picatinny. Trae dos tornillos de llave Allen del otro lado. Y es una mira a la cual, déjenme les doy la vuelta para que la conozcan. También se le puede incorporar aquí una tarjeta SD. No la traigo yo puesta porque la tengo en el celular para poder sacar unas tomas que grabé de unos controles de plaga. De este lado les voy a poner una imagen de cómo es que se ve de noche. Le brillan demasiado los ojos a los animales y tiene una muy buena nitidez. Aparte de eso, trae aquí para conectar el cable de carga. Es un cable tipo C y trae su acople de goma para colocar aquí el ojo. Pues yo no es necesario que lo coloque, ya que esta es una pistola y tiene muy buen encare. Esta pistola trae aquí un botón que hace que se encoja o se alargue la cachetera. Doy un agradecimiento especial a nuestro amigo de Farah Untin. Que se tomó el tiempo de mandarnos esta mira para poderla revisar y para poderla mostrar a ustedes. Debajo, en el primer comentario, está un link el cual va a ser un ingreso especial para los que estén interesados en este artículo deportivo. O en algún otro relacionado a lo que vienen siendo las miras. De este lado les voy a dejar el logo y el link, ahí va a estar él. Va a ser uno de los encargados de estar checando y contestándoles todos los mensajes a ustedes en todo lo que es el tiro deportivo y las miras. Aparte de eso, esta mira tiene tres aumentos, los cuales los pueden ver aquí. Trae aquí todos sus botones. La mira es electrónica. Trae su botón de encendido. Trae su botón para tomar fotos o comenzar un video. Trae su botón de menú para ingresar a todos los ajustes internos. Trae aparte su botón de zoom y su botón para encender o apagar la linterna, se puede decir, o la visión nocturna. Aparte de eso, uno se ingresa al botón de menú y puede apuntar la mira telescópica sin ningún botón o alguna torreta externa. Es un punto muy, muy bueno, ya que trae una cruz mildot. La cruz en el modo grabación no se ve, más sin embargo, ahorita en las tomas que ustedes van a estar viendo, yo les voy a poner una cruz de referencia para que vean dónde yo estaba apuntando y cómo es que se ven los disparos. Y pues bueno, a partir de ahorita van a ver cómo se desempeña de noche y cómo se desempeña de día. Espero les gusten las tomas. Voy a estar colocando en alguna parte de la pantalla la pistola, el diábolo que estaba utilizando y los disparos. Voy a estar colocando en alguna parte de la pantalla la pistola, el diábolo que estaba utilizando y los disparos. Voy a estar colocando en alguna parte de la pantalla la pistola, el diábolo que estaba utilizando y los disparos. Voy a estar colocando en alguna parte de la pantalla la pistola, el diábolo que estaba utilizando y los disparos. Voy a estar colocando en alguna parte de la pantalla la pistola, el diábolo que estaba utilizando y los disparos. Voy a estar colocando en alguna parte de la pantalla la pistola, el diábolo que estaba utilizando y los disparos. Voy a estar colocando en alguna parte de la pantalla la pistola, el diábolo que estaba utilizando y los disparos. Voy a estar colocando en alguna parte de la pantalla la pistola, el diábolo que estaba utilizando y los disparos. Gracias por ver el video.